25 diseños de poleras regionales, prendas, tejidos y polares exclusivos para damas y varones. Los regalos ideales, el sello regional de Fernández Regalos. Son el delicado gesto de saludar a tus seres queridos. Somos ferreteros de verdad. Cuando se construyó Coyhai, ¿qué ferretería la nueva estaba presente? Miles y miles de artículos de ferretería. Un vendedor para cada cliente. Atención personalizada, pinturas, jardín, hogar, baños, iluminación, cantados, cerraduras, maquinarias, adhesivos y sellantes, herramientas manuales y mucho más. Pero mucho más. Ferretería la nueva, junto a tus proyectos. Moraleda 274, en pleno centro. Estacionamiento, lo que necesita, lo encuentras en Ferretería la nueva. Tu ferretería. Roberto y Marisa son Ferretería Roma. Compre lo que realmente necesita. Ferretería Roma, una ferretería tan surtida como la mejor del centro. Atención hasta altas horas antes de la medianoche. Además, accesorios para automóviles, reparación de cadenas y miles de artículos para su hogar y la construcción. Roma, mucho más que una ferretería. Errazuris 3367 al llegar a Campos de Hielo. Richard Arcandia Muñoz. En Puerto Aysén, Sargento Aldea 801. Soluciones eléctricas para la región de Aysén. Richard Arcandia Muñoz. Sello de calidad. Bueno, hemos tenido una importante reunión debido a las diferentes demandas que nuestra comunidad ha planteado, sobre todo de Puerto Chacabuco, de las problemáticas que hay con el transporte público. Y conversando de ver temas de solución para este servicio que en realidad los vecinos han estado demandando por un mejor servicio. Y eso es lo que queremos con el Ceremi, de poder llegar a instancias, de generar proyectos para mejorar esta situación. Por lo tanto, vamos a tener una reunión el próximo jueves a las 19 horas en el colegio de Puerto Chacabuco para que todos los vecinos puedan asistir. Nuestro compromiso como ministerio y nuestra misión institucional es poder llevar conectividad allí a los lugares donde hoy día esto no está operando de buena forma. Nosotros hemos desplegado operativos de fiscalización en la ruta ya hace un buen tiempo, pero además hemos tenido conversaciones con los operadores que cubren hoy día este servicio, identificando oportunidades de mejoras, teniendo una conversación bastante franca y instándolos a dar una mejor cobertura a estas necesidades de colectividad que tienen los vecinos y vecinas de Puerto Chacabuco. En este sentido, hemos podido conversar latamente sobre el punto con el alcalde y esperamos poder entablar un diálogo con la misma comunidad, convocar una reunión abierta con los vecinos y vecinas de Puerto Chacabuco, en función de poder generar una suerte de diagnósticos o profundizar más bien la información que nosotros hoy día tenemos para explorar la posibilidad de instalar un subsidio eventualmente en esta ruta. Para nosotros es de suma preocupación la situación de conectividad que existe hoy día en este trayecto y queremos ponernos a trabajar y a disposición para solucionar estos problemas en la comuna. La invitación además es a trabajar al Consejo Regional, por supuesto, sobre estas necesidades que hoy día demandan una atención urgente por parte de los vecinos y el compromiso de este ministerio, particularmente de este Ceremi, es poder atender esos requerimientos con la mayor celeridad posible. Y bueno, agradecer a todas las organizaciones que participaron en el desfile, celebrando los 61 años de Villa Mañiguales, creo que son momentos muy importantes. Recordar que este desfile estaba programado para la semana anterior, pero por condiciones climáticas no se pudo hacer. Hoy día, con la presencia de nuestra banda benemérita, de nuestra comuna, estar aquí en Mañiguales y tener la participación de nuestros vecinos es muy importante. Así que a seguir trabajando por engrandecer, en este caso, a Villa Mañiguales. Sí, bueno, saludar a Claudia András en estos 40 años de la Cámara de Comercio. Creo que ha estado muy representada. Estuvimos ahí con los fundadores de la Cámara de Comercio. Creo que son momentos muy buenos para Aysén. Hoy día tenemos una Cámara de Comercio fortalecida, que está trabajando en conjunto con el municipio, en diferentes proyectos, en diferentes iniciativas. Y esto también conlleva al trabajo que realizamos en Cámara de Turismo y la Cámara de Comercio. Entonces, se ha estado trabajando con las nuevas directivas de muy buena forma y queremos seguir así, queremos seguir aportando. Y bueno, también le damos un barniz de toda la cantidad de recursos que mueve a través de proyectos del municipio, que también viene a favorecer, por cierto, al comercio y viene a mejorar infraestructura. Que es para nosotros lo más importante, de tener infraestructura acorde con la modernidad, acorde con el desarrollo de nuestra comuna. Así que no me queda nada más que felicitar a la Cámara de Comercio en sus 40 años. Bueno, yo soy hijo de comerciante. Mi padre, Aselmo Gilligan, tuvo una tienda frente a la Plaza de Alma muchos años. Él llegó como empleado en Comercio de Aysén. Lo trajo a Martín del Coreca, fue una gran tienda, después trabajó con la firma de Aporuán. Y bueno, se independizó. Bueno, y somos una familia de comerciantes. Mi hermana, Berenice, que fue presidenta. Yo también fui presidente de la Cámara. Mi hermano Baltasar, que falleció hace poco. Todos somos una familia de comerciantes. Y a mí me pone muy orgulloso de que al haber sido fundador de esta etapa, como decía la presidenta, hubo una etapa anterior, 40 años antes. Pero nosotros, en esta etapa, yo tuve la suerte, por ejemplo, de poner la primera piedra de la sede, junto a Rafael Cuncilli, nuestro presidente nacional de esa época. Son lindos recuerdos de cómo logramos. El comercio, de alguna manera, es un pilar en la ciudad. Contarte que estamos súper contentos. Aquí estamos celebrando, terminando la celebración de la creación oficial de la Cámara de Comercio Aysén, que fue en el año 1983, que un grupo de comerciantes desde mucho antes ya venían trabajando, pero el año 1983 se formó oficialmente la Cámara de Comercio. Hemos contado con la distinguida presencia de autoridades regionales, de las autoridades comunales, con la presencia igual de muchos de los socios que fueron fundadores de esta Cámara de Comercio, de los socios que participan hoy en día. Estamos realmente muy contentos. Nos hemos podido deleitar también con la presencia de la banda instrumental de carabineros. Así que estamos muy contentos. Hacemos una ceremonia, una acción que hemos realizado entre toda la directiva y creo que ha salido muy bonito y nos vamos, insisto, todos muy contentos de esta ceremonia. Bueno, hoy día estuvimos con el nuevo director del Servicio de Salud, don Juan Pablo Bravo Quintana, quien se vino a hacer su presentación protocolar. Invito también a la mesa de salud, la cual estuvo trabajando por varios años en lo que es el hospital. Y creo que nosotros los avances que tenemos, como la casa de acogida, que es un proyecto que diría hasta en licitación, como los diferentes proyectos que hemos apoyado, a CESPAM, por ejemplo, donde el último proyecto que fue la instalación de las calderas para la calefacción, como un municipio hemos estado trabajando en conjunto, en diferentes convenios también con nuestro polideportivo, donde se están haciendo tratamientos filisiológicos, como también en nuestra escuelita hospitalaria. Por lo tanto, tenemos bastante vinculación con el Servicio de Salud. Por otro lado, la mesa de la salud le planteaba las necesidades que hay dentro del hospital, del CESPAM, del CECOF, cómo abordarlos, y bueno, él le escuchó atentamente todas nuestras propuestas, y agradecer igual por esa disposición a querer trabajar de la mano con nosotros para mejorar la salud en nuestra comunidad. Bueno, el motivo de la reunión fue reforzar las actividades, tanto con la alcaldía, con el consejo consultivo, ver las distintas instancias de participación que podíamos realizar, reforzar los lazos de la institucionalidad, para poder potenciar la salud dentro de la comuna de Aysén. La impronta del servicio de salud de los años que viene, es acercar la salud, abrir los canales de comunicación, y desarrollar los proyectos necesarios para dar respuesta a las necesidades de la región. Fue un gusto reunirme con el alcalde, estamos en sintonía en lo que se refiere al sistema de salud, y seguiremos trabajando en conjunto. Bueno, acabamos de participar en la coronación de la reina, creo que ha sido varias semanas un extenso aniversario de Villa Manigual, en el cual han habido eventos deportivos, culturales, hoy día el baile, y creo que el comportamiento de la gente ha sido maravilloso, la participación, hoy día con un gimnasio totalmente lleno de personas, para cerrar y culminar estos 61 años de aniversario de Villa Manigual. Así que un abrazo grande a todos los habitantes de Villa Manigual y a seguir siendo como son, gente humilde, sana, buena, y que muy ansiosa de participar. Hemos tenido un aniversario bastante largo, extenso en actividades, porque casi fueron puros fines de semana, donde las organizaciones también tenían planificadas actividades de acuerdo a los proyectos que se adjudicaron, de 8%, y pudieron realizarlo dentro del marco del aniversario. Bueno, muy lindo participar, muy lindo hacer cosas por nuestra comunidad, como se dice, yo de mi parte muy agradecida de ustedes, porque en el fondo hubo un apoyo mutuo, y lo bueno es que se terminó todo bien, sin ningún problema con la gente, tuvimos una buena relación con las candidatas a reina, y para mí eso es muy lindo, porque nadie tuvo un problema X por ahí, así que eso yo lo tengo muy bien comprobado. Que diga, a mí como Patagona acá de Maniguales, porque soy, como le digo, nací y crié acá, entonces eso me hace sentirme bien, estar con la gente y compartir, y también participamos harto, no tuvimos solamente en la casa, porque tuvimos hartas actividades, bueno, así como perdimos, así como ganamos igual, así que de mi parte muy agradecida. Igual yo quiero dar gracias, porque yo siempre yo soy cooperativa en todo, con la gente de mi comunidad de Villa Maniguales, con mi gente joven, y con mis adultos mayores, con toda esa gente, en especial. Así que muy contenta con la gente que me ha apoyado, y agradecerle a todos ellos, son muchos, así que no los puedo nombrar acá aún. Y bueno, yo acá me dedicaba a trabajar en un restaurante, en Los Colones, restaurar, y bueno, hace poco me retiré, y opté por estar en mi candidatura a Reina. Así que contenta, y feliz de haber participado, y feliz aniversario a Maniguales. Aquí, en particular, se cierra además la reunión de las candidatas, las candidatas a Reina, encarnando yo creo que un aniversario, que tiene un gesto muy extenso, ha sido también tremendamente exitoso para la gente de Maniguales, que ha podido colocar en oferta, yo creo que también, hacia su propia comunidad, distintas actividades de distinto ámbito. A día de hoy, no es cierto, las actividades de la candidata, de las candidatas, ya habiendo elegido una nueva triunfadora, el perfil que le quisimos dar, así como también fue en Puerto Sacabuco, el perfil que le quisimos dar a estos concursos, con un enfoque de género distinto, donde no se coloque la mujer como objeto, sino que se pueda colocar en valor a ella, como un personaje importante dentro de la comunidad, como una líder de su comunidad, y así es como la gente lo ha entendido también y lo ha valorado. Estoy muy contenta, estar aquí participando en este aniversario número 61 de Villa Maniguales, una hermosa localidad que nos ha recibido, pero con los brazos abiertos, hoy ya finalizando una serie de actividades que realizaron las candidatas, donde se fue seleccionada la primera mujer de la tierra patagónica, saludar a las tres que iniciaron, y se realizaron muchas actividades en conjunto, prosperó la amistad, el apoyo, así que muy contentas por ellas y por todos los vecinos que trabajaron colaborativamente para este aniversario, pueda ser ejecutado con mucha alegría y tranquilidad. La importancia para nosotros es tremenda, porque es un recinto techado que ha sido nuestro gran sueño, porque va a ser el primer recinto cerrado para la rama de Rayuela, que se va a tener aquí en la comuna de Aysén, y que nos permitirá, en vez de poder jugar durante 30 días, debido a la inclemencia y el tiempo, nos va a permitir que podamos durante todo el año realizar este lindo deporte recreativo que es un deporte nacional y que nos va a permitir arraigar a mayores cantidades de damas y a los senior y jóvenes que puedan participar en este deporte. Así que para nosotros es de mayor importancia este recinto y le damos las gracias desde ya a nuestro alcalde de la comuna, don Julio Uribe Alvarado, y también al personal, digamos, del CERPLAC, de la municipalidad, por todo el apoyo que hemos tenido para llevar a cabo este lindo e infraestructura que nos percibieron hace momentos atrás. El proyecto de canchas de echadas de Rayuela está emplazado en un área verde en Rivera Sur, a un costado de la cancha de Cerro Portén. Es un proyecto que espera poder edificar 540 metros cuadrados y va a ser financiado a través de FRIEL 2024. Este proyecto considera las canchas de echadas, 4 canchas de Rayuela, la cubierta para estas canchas y la cubierta para las zonas de graderías. Y además de lo que es acceso peatonal y obviamente la accesibilidad universal correspondiente. Bueno, durante esta tarde hemos estado trabajando con Joaquín Felito Gutiérrez, quien es el nuevo director del CESFAM Puerto Aysén, que viene de la localidad de la Junta, él trabajaba allá y hoy día viene con su equipo para poder tener los lineamientos del trabajo que se hará junto al municipio, también con el CODELO, que es las organizaciones comunitarias que trabajan con el CESFAM para abordar los diferentes problemas que hoy día tienen los usuarios y también de poder ver y generar las instancias de trabajo con el municipio para ir en ayuda de nuestros vecinos. Así que estuvo interesante, coordinamos una reunión para un mes más donde ya ellos traerán las diferentes problemáticas en las cuales nosotros nos podemos hacer parte y mejorar el servicio que realiza el CESFAM Aysén. Tuvimos una reunión bastante interesante, el fin de la reunión era mostrarle el plan de trabajo que íbamos a tener como dirección del establecimiento y obviamente formar la alianza de trabajo colaborativo para empezar a trabajar tanto con el CODELO, con las agrupaciones indígenas, con los distintos temas que puedan abordar la salud de Puerto Aysén. Efectivamente, este conversatorio denominado Tregua y Foco tiene el objetivo de poder entablar conversaciones constructivas que abran mundos y que nos permitan dialogar de forma constructiva tratándonos de alejarnos un poco de la contingencia y de las diferencias y sentarnos a conversar entre los actores relevantes que participan en torno a la construcción de infraestructura pública en Aysén. Entonces, este conversatorio en el marco de nuestro PMG, nuestro programa de mejoramiento de la gestión, que tiene como objetivo actualizar el reglamento de contratistas vigente, surgió como una oportunidad a propósito de la actualización de este reglamento, de poder invitar a empresas locales de nuestra comuna para poder recoger sus impresiones en torno a la situación en la cual nosotros administramos contratos de infraestructura pública, recibir sugerencias, alcances o oportunidades de mejora que a veces son muy necesarias para poder visualizar en qué aspecto nosotros vamos a buscar mejorar. ¿Qué es bueno que hagan este tipo de reuniones? Porque así podemos trabajar en concordancia, en armonía y poder mejorar, empezar a mejorar las cosas que están mal en este momento. La ley número 20.500, de fecha 16 de febrero del 2011, introduce importantes modificaciones a la ley número 19.418 sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias y a la ley número 18.695, orgánica constitucional de municipalidades. Importancia para el municipio. Crea un nuevo órgano al interior de los municipios denominado Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil, COSOC, que viene a reemplazar a los antiguos Consejos Económicos y Sociales Comunales, CESCO. ¿Qué es el COSOC? Es un órgano asesor de la municipalidad en el proceso de asegurar la participación de la comunidad local en el progreso económico, social y cultural de nuestra comuna. ¿Cuántos integrantes tiene el COSOC? En la comuna de Aysén, el COSOC lo conforman 12 integrantes, quienes se denominan consejeros o consejeras comunales. El número de consejeros está determinado por el doble del número de concejales de la comuna. La comuna de Aysén tiene seis concejales, cuyo número es determinado por la cantidad de población. Nuestra comuna tiene una población inferior a 50.000 habitantes, por lo tanto, le corresponden seis concejales. ¿Quiénes pueden optar a consejeros o consejeras comunales? Las organizaciones territoriales, las organizaciones funcionales, las organizaciones de interés público, las comunidades y asociaciones indígenas regidas por la ley número 19.253, los gremios, los sindicatos, representantes de otras actividades relevantes para el desarrollo económico, social y cultural de nuestra comuna. ¿Quiénes son los consejeros o consejeras? Las organizaciones antes señaladas como personas jurídicas a través de sus representantes legales o un integrante del directorio facultado por él mismo para su representación. ¿Cómo se elige a los consejeros comunales? A través del voto secreto y unipersonal de cada una de las organizaciones que se encuentran publicadas en el padrón. Por estamento, es decir, las organizaciones territoriales votan solo por el estamento territorial y que el día de la elección de consejeros se inscriban en los registros habilitados para el efecto. Esto es el día domingo 3 de diciembre del año 2023. Voto secreto y unipersonal. Cada uno de los estamentos elige a sus representantes el día especialmente convocado para la elección, en horarios diferidos, y solo participan como candidatos y como elector a su vez, quienes se inscriban en los registros que para el efecto estará habilitado en el recinto determinado para dicho efecto ante el ministro de fe. ¿A cuántos votos tiene derecho cada organización? Cada organización convocada tiene derecho solo a un voto a través de su representante legal inscrito y habilitado. Se reitera que solo participan como candidatos y como electores quienes se inscriben en los registros el día 3 de diciembre del año 2023. ¿Cuántos consejeros o consejeras se eligen por estamento? Cinco representantes de organizaciones territoriales, cupos distribuidos, de la siguiente manera. Tres representantes de juntas de vecino de Puerto Aysén y alrededores. Un representante de juntas de vecino de Islas Las Huichas. Un representante juntas de vecino de Villa Mañiguales. Un representante de la junta de vecino en Puerto Chacabuco. Otras organizaciones. Tres representantes de organizaciones funcionales de la comuna. Un representante de organizaciones de interés público y o comunidades y asociaciones indígenas regidas por la ley 19.253. Un representante de gremios. Un representante de sindicatos. Un representante de otras actividades relevantes para el desarrollo económico, social y cultural de nuestra comuna. ¿Cómo se determina las actividades relevantes? Es facultad del Consejo Municipal determinar mediante acuerdo quiénes son esas entidades relevantes. Entidades que serán elegidas en sesión del Honorable Consejo Municipal el día 9 de noviembre del año 2023. ¿Quiénes están inhabilitados para el cargo de consejero? Ministros de Estado, subsecretarios, seremis, intendentes, gobernadores, consejeros regionales, alcaldes, concejales, parlamentarios, miembros del Consejo del Banco Central, Contralor General de la República, miembros y funcionarios de escalafones del Poder Judicial, tribunal electoral, miembros de las Fuerzas Armadas, carabineros e investigaciones, directivos municipales, los que tengan litigios pendientes con el municipio, entre otros determinados en el reglamento. Si renunciara algún consejero, ¿quién lo reemplaza? El ejercicio del cargo es por cuatro años y se reemplaza por sus respectivos suplentes para cada uno de los estamentos. Los suplentes son las organizaciones del mismo estamento que participaron en el proceso y el orden de la suplencia corresponde al número de votos obtenidos en el proceso eleccionario que se efectuará el día 3 de diciembre del año 2023. En el caso de las organizaciones territoriales, el cargo de consejero es reemplazado por el nuevo representante legal de la organización o por un representante del directorio facultado especialmente por éste. ¿Con qué frecuencia se realizan las reuniones del COSOC? Estas se realizan al menos una reunión por trimestre, es decir, cuatro reuniones en el año. ¿Cuáles son las funciones del COSOC? Pronunciarse sobre la cuenta pública del alcalde, informar al alcalde su opinión acerca de las propuestas o modificación de denominación de bienes municipales y nacionales de uso público, formular consultas al alcalde respecto de materias sobre las cuales debe pronunciarse el Consejo Municipal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 65, 79 letra B y 82 letra A de la ley 18.695. Otras funciones. Formular observaciones a los informes que el alcalde le presentará sobre los presupuestos de inversión, plan comunal de desarrollo y modificaciones al plan regulador, disponiendo para ello de 15 días hábiles. La cobertura y eficiencia de los servicios municipales y otros establecidos en el Reglamento Nº 1-2011 de la Municipalidad de Aysén, artículo 27. ¿Quién preside el COSOC? El Consejo será convocado y presidido por el alcalde, incluyendo la tabla respectiva. Habrá un vicepresidente el que será elegido en la Asamblea Constitutiva, el que se elegirá por mayoría absoluta y en votación uninominal y secreta. Medios necesarios para funcionamiento del COSOC. La Municipalidad deberá proporcionar los medios necesarios para el funcionamiento del COSOC. Asimismo, y a través del alcalde, deberá entregar la información necesaria para que aquel pueda ejercer sus competencias. Consideraciones en las localidades aisladas. La Municipalidad se encargará de proveer la movilización, alojamiento y alimentación para que los consejeros que representan a las localidades, cuando corresponda, puedan estar presentes en sesiones ordinarias y extraordinarias formalmente convocadas por el alcalde. Fecha convocatoria COSOC. El día 3 de diciembre, en curso, se realizará la elección de consejeros de acuerdo a un cronograma. Desde las 9 horas, será la elección en estamento organizaciones territoriales, para lo cual se constituirá Colegio Electoral en Auditorio de la Ilustre Municipalidad de Aysén, Delegación Municipal en Islas Huichas, Delegación Municipal en Villa Mañiguales, Escuela Almirante Simpson de Puerto Chacabuco. Elecciones de consejeros. Día domingo 3 de diciembre, en curso, se realizará la elección de consejeros de acuerdo al cronograma. A las 11 horas, elección consejero-sestamento organizaciones funcionales, para lo cual se constituirá Colegio Electoral en Auditorio de la Ilustre Municipalidad de Aysén, Delegación Municipal en Islas Huichas, Delegación Municipal en Villa Mañiguales, Escuela Almirante Simpson en Puerto Chacabuco. Otros estamentos. Día domingo 3 de diciembre, en curso, se realizará la elección de consejeros de acuerdo al cronograma. A las 14 horas, elección estamento Asociaciones y Comunidades Indígenas, Ley 19.253 y Organizaciones de Interés Público. Colegio Electoral se constituye solamente en Auditorio Municipal. A las 16 horas, elección estamento Asociaciones Gremiales. Colegio Electoral se constituye solo en Auditorio Municipal. Día domingo 3 de diciembre, en curso, se realizará la elección de consejeros de acuerdo al cronograma. 18 horas, elección estamento Organizaciones Sindicales. Colegio Electoral se constituye solo en Auditorio Municipal. 19.30 horas, elección estamento Entidades Relevantes para el Desarrollo Económico, Social y Cultural de la Comuna. Colegio Electoral se constituye solo en el Auditorio Municipal. La ilustre Municipalidad de Aysén invita a las organizaciones de la sociedad civil a participar de la convocatoria para constituir el Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comuna de Aysén y hacer parte del proceso de asegurar el progreso económico, social y cultural de la comuna. Los esperamos el 3 de diciembre de este año 2020-23. ¡Gracias! 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 La ayuda que su mascota necesita, Clínica Veterinaria Zipavet, protección integral para darle la mayor atención a su cachorro y con atención hasta su etapa de adulto. Salud para los que amas. Exámenes de laboratorio, alimentación de primer nivel para perros, gatos. Veterinaria Zipavet, Fono, más 569-7476-8001. Calidad y bienestar para tu mascota. Veterinaria Zipavet, Riquelme, 221, en Coyaique, Región de Aysén. Lucar Repuestos, tradición desde siempre. 30 años en la capital regional Coyaique, con fabricación en mangueras hidráulicas, para maquinarias, equipos de trabajo y embalatados de frenos y embrague. Especialidad en camiones. Todo en nuestro propio taller. Estamos en Eusebio Lillo 159. Escríbenos a ventaslucar.com. Somos un equipo siempre dispuesto para asesorar tu compra automotriz. Es porque nos conoces. Lucar Repuestos, en Coyaique, sinónimo de confianza, responsabilidad a tu servicio. Lucar Repuestos, tradición desde siempre. 30 años de respaldo. Su compra rinde más en el 5. Supermercado, Riquelme 263, panadería con el exquisito pan nuestro de cada día. Empanadas, propia fabricación, carnicería con productos premium, cava completa de vinos, licores, cervezas, helados, supermercado El Cinco, con todos los productos para su hogar. Sacos de leña y pellet. Atención de lunes a sábado, desde las 8.30 a 22 horas. Domingos y festivos,